El sociólogo Cirilo Otero ve difícil que el gobierno acate la solicitud de la alta comisionada de las Naciones Unidas de permitirles entrar al país, ya que es un año electoral y para esas fechas no se permite ese tipo de visitas. Yo no creo que vaya a permitir, se va a hacer o el sordo, el sueco, o le va a permitir bajo condición, y estos no van a venir bajo condición. Y además, recuerda que ya nos estamos acercando a noviembre, de alguna manera nos estamos acercando ya a noviembre, y en los meses, digo, los años que son electorales, generalmente no se permiten ese tipo de visitas que no estén relacionadas con los temas electorales. Otero también se refirió a las recomendaciones que ha reiterado al gobierno la alta comisionada de las Naciones Unidas. La señora Michelle Bachelet, en su calidad de alta comisionada para los asuntos de derechos humanos de Naciones Unidas, está haciendo lo correcto, porque eso es gradual, pues, ¿verdad? Primero declaran y dan el informe al sistema de Naciones Unidas, cómo está la situación de derechos humanos en cada país, en este caso de Nicaragua. Luego envían una correspondencia oficial, es oficial, que se la mandan al presidente de la República, y le dicen, la situación es esta, y lo que queremos es tal y tal cosa. Y en esa demanda, o en ese planteamiento diplomático, ella dice dos cosas. Uno, que hasta el momento las cosas no han avanzado, ¿verdad? O sea, no hay transformación de la represión, ni de las limitaciones que el señor Ortega provoca en el país. Y dos, que los cambios, los cambios en términos de la jurisprudencia para unas elecciones libres, transparentes, no se están dando. Entonces, la situación sigue siendo muy delicada. Yo creo que el planteamiento de la señora Bachelet es correcto, es correcto. Nada más que a veces uno se desespera, porque pareciera ser que eso no tiene ninguna repercusión. Pero, ¿cómo no? Todo eso va en un folder que tienen cada uno de los estados. Y a la hora de tomar en consideración los resultados de los estados, o del comportamiento de los estados, o de su gobierno, precisamente estos informes salen a la luz y se nota que no se está cumpliendo con los fundamentos básicos del cuidado de los derechos humanos. Noticias 12, Darlen Tellez.